Ser un niño de mamá. ¿Pues de qué vas a vivir sin una carrera, desgraciado? Del dinero que me dejé tu papá, ¿no? Y quedarse solo en casa. No es que nos vamos del viaje, nunca se sabe, compréndelo. Puede ser un cóctel muy peligroso. ¡Soboma y tomorra en esta casa! Fernando Fernán Gómez. ¿Qué eres? ¿Un anarquista? Neus Asensi. Celoso, que eres muy celoso. Antonio Flores. Cuida conmigo, eh, cuida conmigo. Una película de Álvaro Sáenz de Heredia. ¿Tú tienes tanta pasta? Yo no, mamá. Pero me da todos los caprichos. Chechu y familia. Disponible en Flixolet.